¿Qué onda mi gente? Aquí su compa El Pegaso, el día de ahora nos encontramos en la ciudad de Pacoima, California y el día de ahora les quiero enseñar la localidad, bueno no es localidad, es más bien la preparatoria real en donde Richie Valens atendió, si ustedes ven en la película se alcanza a ver que fue una preparatoria esa preparatoria que se usó para la película la neta no es, la de la vida real yo los voy a llevar a la preparatoria en donde Richie Valens y Donna atendieron en la vida real, pues si mi gente espero que les guste este video si no están suscritos a mi canal suscríbanse, dejen su comentario, like, compartan el video si les gusta Pacoima, aquí su compa El Pegaso, siganme GIA Pacoima Middle School El día de hoy es una secundaria pero en los tiempos de Richie Valens esta de aquí era la preparatoria de Richie Valens y de su novia o su prometida Donna señoras y señores por aquí solía pasar Richie Valens y Donna esta es la famosísima preparatoria que el día de hoy es una secundaria y detrás de estas puertas es donde atendía Richie Valens junto con Donna y fue donde pasó todo el romance y la historia de amor que vivió Richie Valens con la famosísima Donna recuerdan en la película se alcanzan a ver muchas de las escenas en donde Richie Valens va y recoge a Donna a la escuela ya después de que se salió esas escenas se grabaron en otra preparatoria también ellos en la película atendían en otra preparatoria que no es esta que se encuentra en la parte de atrás de mí esta es la escuela verdadera como les digo hoy en día es una secundaria pero en el tiempo de Richie Valens era la preparatoria en donde atendió Donna y Richie Valens vamos a ir ahorita a la parte de atrás para que puedan ver como luce el día de hoy este acompáñenme vamos a ver como luce donde cayeron los restos del avión donde chocó Richie Valens síganme pues ahora sí chéquenme pues ahora sí chéquenme estamos aquí del otro lado de la escuela la razón por la que los traigo aquí es porque chequen nomás eh ese de ahí ese de ahí es el auditorio en donde Richie Valens después de que lo agarró la disquera él les dio eh se puede decir que fue el primer concierto que hizo ya firmado con la disquera vino y les tocó a la escuela porque si ustedes se acuerdan Richie Valens dejó la escuela para poder ejercer su carrera como cantante ese es el famosísimo auditorio en donde Richie Valens cantó por primera vez ya firmado con la disquera qué chingo nada ustedes se pueden imaginar hace tantos años Richie Valens estuvo tocando en ese auditorio ya me imagino los morrillos hay todos cagados ah Richie él iba aquí a la escuela ah qué chingón la neta dichosos todos los morros que estuvieron ese día y a los que faltaron ese día se van a estar dando golpes de pecho hubiera ido mamá por qué no me llevaste a la escuela ese día pues si ahí tienen lo que viene siendo el auditorio donde tocó Richie Valens después de que firmó contrato con la disquera en la que andaba y ahorita vamos a ir acá del otro lado de la escuela para poderles enseñar en donde chocaron los dos aviones que pueden ver en el sueño de Richie Valens en la película y la verdad sucedió aquí también ah cabrón este pendejo mira este güey se brincó a la verga ¿estás grabando? este güey se brincó a la verga pues si ahorita vamos a ir del otro lado de la escuela para que ustedes puedan observar en donde cayeron las dos aviones que uno iba a aterrizar al aeropuerto yo pienso que el otro iba saliendo en el sueño de Richie Valens en la película de la Bamba aparecen esos aviones en varias ocasiones que él tuvo pesadillas sucedió en la vida real aquí y también en la escuela se utilizó para grabar las escenas de la película de la Bamba ahí nomás pues ahora sí chequele ya llegamos al otro lado de la escuela ahí nomás aquí está el famosísimo lugar que se utilizó en la película esta partecita de acá se alcanza a notar como una explosión partes del avión cayeron allá adentro y este es el escenario que les digo que se utilizó en la película de la Bamba y también en la vida real aquí fue donde chocó el avión voy a alejar tantito para que puedan ver aquí en Pacoima hay un aeropuerto cerca de aquí y es por eso que dos aviones coincidieron a la misma vez uno iba yo pienso que despegando y yo pienso que el otro ya iba a venir al aeropuerto y más o menos como por aquí en el cielo fue donde chocó el avión yo pienso más bien que esa pesadilla que estaba teniendo Richie Valens era trauma que tuvo y es por eso que él tenía mucho miedo de que él iba a morir en avión moría en avión en un vuelo y quedó traumado pues este es el lugar mi gente el escenario espero que les haya gustado este video aquí su compa el Pegaso desde la ciudad de Pacoima, California la preparatoria real en donde Richie Valens vivió el romance con Donna y también es el lugar real en donde chocaron estos dos aviones como les digo Richie Valens esa vez se salvó por no haber atendido a la escuela y estaba en el funeral de su abuelito suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video Gia